a ver compañero no funciona el micro mano vamos ahora sí qué lindo cómo está la gente de lima perú esperando la partida estamos felices estamos tristes estamos tristes necesito saber algunas cositas de la hermosa gente así que voy a sentar con ustedes a ver estas partidas te voy a preguntar mi querido amigo cómo te llamas frank frank ha venido solo a la línea de las situaciones amical con mi pana de toda la vida ecuatoriano es beso pebe eso hace cuánto lo conoces a tu amigo 10 años 10 añitos puedo saber sus roles en el dota super y offline y su grupo son cuatro y tres muchas gracias por estar en la misma mayor una pregunta a quien le van en este juego número uno gaming gladiators por algún motivo en particular se pusieron la alianza no pero sí sí en sí que sería un poco la mala fanático de sí sí en sí cuánto práctico de sí sí en sí por acá ni si quieres cuida que sí sí en sí juan 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 para que los respete amigos y amigos muchas gracias por esa guillita para sí sí en sí lo queremos mucho a queen amigo a la mayor solo o a la mayor acompañado de violín de acá de mis patas de violín entonces tú eres el posición 5 entonces no no support 4 cualquiera 4 o 5 ya se reserva el derecho de admisión amigo está solo o me equivoco pero tienes dos entradas si tuviera dos entradas invitarías a alguien claro de todas maneras ya sabes toda la gente que está allá afuera en la feria tenemos aquí un invitante una persona que está dispuesto a traer a alguien aquí al escenario principal alguna preferencia una persona que esté muy interesada en lo que es el dobota listo un fanático claro de hecho ahí está sí corazón grande corazón grande ¿a quién le vas en este juego? ámster 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 ¿por algún motivo en particular? eh eh yo también quiero que a áster le vaya bien bueno claro no pero este gladiator también es un buen equipo ¿no? pero a ver lo que sucede está faltado claro claro hay que apoyar a todos hay que apoyar a todos un aplauso amigos está picante la cosa acá en la Lima Mayor está muy emocionante ¿quiénes son VIP acá? una manita si saben que al mediodía tienen un regalito ¿no? si les han dicho vale vale y ese regalito no está a la venta sin embargo hay una secret shop afuera así que ya saben entre partidas ahí se toman su guaraná se compran su regalito en lo que yo le pregunto aquí a mi causa solo o acompañado solo ah está con su pat está con su pat ¿hace cuántos son amigos? desde los 14 años hace 6 años este no es peruano mano ha venido gente de todos los países ¿han cabineado juntos? de la mano ¡oye! de la mano uy qué cabrito mano puro cabro ahí en el evento está romántica la gente de día ¿no? yo también voy a traer a mis cabineros ¿cuáles son sus posiciones? no me digas 3 y 4 el posición 5 que se pone en 4 es un hard carry es un hard carry el medio el medio hard carry medio o sea es la rank más tóxica que he escuchado en mi vida se dedican a insultar supports ¿ser del peru o US East? peru peru claro ser del peru tiene que ser y dígame una cosa ¿estudian? ¿trabajan? a ti que chucha le digo de ingeniería oh hermano te lo juro que Blue tiene que ponerle un poco de animación que dice gordito era para que yo esté ahí entrevistando a la gente a la firma Antaurus para quedarme así broma 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 te quiero ¿un cabinero por acá? ¿un cabinero por acá? no pero a la firma y la rata si le metería buen feeling a la entrevista yo creo que sí yo creo que sí ¿puedo irme por allá? Blue es chévere todo pero le falta acércate por favor muy seco muy frío es hueón le falta como que ay 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 dime el distrito de esa rica cabina Coyique te voy a cuate pe papi Fulsi Fruit pero en qué distrito Coyique ay puta yo soy de Tacna ¿eres de Tacna? claro he venido a apoyar acá a mi equipo Viscos y EG como es mira hoy día va a jugar G mi bro y tú necesitas que todos los cabineros apoyen ¿qué palabras de aliento tienes para Evil Geniuses? G Mano me siento muy mongolito muchas gracias a toda la gente linda que están de vuelta por acá te lo juro que me siento un mongolito cuando escucho esa palabra no sé pero a mí no me da risa me da no sé me da no sé mierda siéntate por favor me siento tarado estás disfrutando del evento ¿qué hice? hay muchas chicas pausa pausa hay muchas chicas y esta bebita está solita creo que voy creo que voy ¿por qué crees que las chicas se esconden a la hora de rankear? creo que voy ¿a la hora de rankear? bueno particularmente siempre hablo como que género normal o sea digo estoy cayendo estoy rotando me mataste creo que voy creo que voy pero es porque a veces te flamean y si te mandan a la cocina ya escucharon y eso ahí todos quejándose de que vengo solo vengo solo pero en la ranke flamean tu mensaje para la comunidad por favor para que dejen de flamear no lo hagan por favor chicos la comunidad está creciendo y es muy importante que también las chicas hagan más visibilidad en esto ¡qué lindo! ¡qué lindo! aplaudos me gustas tú también me gustas que linda la gente de la Lima Major y eso que estamos a mitad de la capacidad cuando esté más lleno me voy a sentar allá va a haber cámara de besos así que pónganse su lápiz labial ¡uy no! ¿a quién veo? ¿a quién veo? ¿a quién veo? eso no es Jorge Geek famoso TikToker gran amigo ¿te puedes acercar? un aplauso para Jorge Geek Jorge Geek ¿tú juegas Dota hace cuánto? juego Dota hace 10 años ¿cuál fue tu primer acercamiento con Dota? en la universidad pasa su canal por favor no sé quién es pero sí lo he visto pasa su canal en la cuna de Botero creo yo San Marcos cuna de Botero ¿sí o no? pasa su TikTok para ver pongo en apretos si me cantas una línea pasa su TikTok es un TikToker es un TikToker ¿no?